Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual No es sufrir, no es sufrir El que ama y pretende servir El que ama y su vida la da El que quiere y pretende vivir Nunca sufrir, nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere y pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es potable y tú Es amor que no tiene el final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El amar es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo jugar, es deseo jugar El que ama y sufrir, nunca sufrir Y ni siquiera sufrir, nunca sufrir El que aunque no puede pensar Es alegría que no tiene sufrir El amor no conoce el final Es que todos debemos querer, pero todos debemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretender olvidar y nunca llorar, nunca llorar El quererte no puede acabar, el amor no conduce al final Es que todos debemos querer, pero con vos sabemos amar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!